Está siendo capturado por el delito de homicidio en graves tentativas, justos, cargados y agravados, emitido por el juzgado, promijo municipal con función de control de garantía de Becerril. Tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a un abogado, y mantiene el parado de provisional a uno. Personal de la sección de la investigación criminal ubicado en el municipio de Becerril lograron la captura por orden judicial de José Carlos Palmera Pérez, que era requerido por los delitos de homicidio en grave tentativa y hurto calificado y agravado. Estos hechos que motivaron la emisión de la orden de captura se presentaron en el mes de noviembre del año pasado, cuando el hoy capturado agredió con un arma blanca tipo macheta a su víctima con el propósito de hurtarle su teléfono celular y billetera, dejándolo gravemente herido.